Regaló algo a Baclini, mandó... Baclini fue el primero en llamar. Mirá, a las 12. Hola, hola, qué tal. Qué pesado que sos. ¿Llamó o escribió? No, llamó. Yo quedé careta, dije, ¿qué? ¿Lo atendiste? Aparte, cumple la mamá. O sea, me llamó primero. Tenía que acordar. Es tremendo, Baclini. Y corto rápido para llamar a mi mamá. Me quedé en casa. ¿Y qué charlaron en ese corto rápido? Nada, le dije, quiero saludar a las bebés. Gracias, gracias, quiero saludar a las bebés. Mi mamá me dice, ay, qué corta, mambo, lo cortaste rápido. Lo que pasa es que, bueno, yo quería saludar a las bebés. Ay, qué me importa, Baclini, ya está. Y sin cuestionar, bueno, ya vamos. Y el otro no, el otro no. No, ni siquiera un regalito de parte de la nena, nada. No, ni un gesto.